...revancha que se dio en un terreno de juego con muchísima agua, debió jugarse un sábado, pero se terminó jugando un domingo porque se había caído un aguacero terrible en Lomas de Zamora, entonces en un domingo, un domingo a la noche, pero previo seguramente usted estará viendo esta imagen, imposible que ese sábado se pudiera jugar al fútbol, un banco de suplentes inundado, la cancha con muchos charcos, Collado lo pospuso para el día domingo, los Andes enfrentó al Magro y lo eliminó ganándole 1 a 0 con un gol de penal de Darío Sala. Otra dura lucha, por un lado un digno rival y por otro lado jugar contra un campo de juego que estaba en deplorables condiciones, el aliento, el fervor del público mil rayitas y faltando 5 minutos para el final, esta magnífica jugada de Gabriel Callafa que terminó en penal y con la expulsión del arquero de Almagro. Cuando Almagro estaba jugado totalmente en ataque, no le quedaban más recursos para vulnerar a esa defensa muy sólida y firme de los Andes, se fue de contra a Callafa, lo quiso gambetear a Bernacchia, expulsión para el arquero penal para los Andes, Maciel Alarco, Sala para definir el cordobés con mucha categoría, puso a los Andes 1 a 0 y le dio la clasificación para las semifinales. La alegría reflejada en el rostro del arquero de los Andes, Darío Alberto Sala, y el equipo de Lomas de Zamora que ya estaba en semifinales. Y en esa etapa, otra vez, cara a cara, estuvieron los Andes y Banfield. Se vieron las caras en el partido más importante de la historia del Clásico. Nunca antes habían definido cosas tan importantes. Habrán jugado muchos partidos en la historia, habrán estado frente a frente definiendo algo en el campeonato, pero nunca en un torneo reducido. Entonces, luego de esta dura batalla frente al Magro, los Andes en una semana tenía que jugar frente a su Clásico, el rival, la idea de llegar a la final. Esta era la manga del Florencio Sola. Los Andes salió a jugar decididamente de visitante, se hizo local por su gente, por su juego, y terminó llevándose un empate que fue injusto, porque el equipo de Ginarte mereció llevarse los tres puntos. De todas maneras, ese resultado. Luego, el espectacular recibimiento del público de los Andes en un partido jugado un miércoles por la tarde en la cancha de Banfield, que seguramente restó una concurrencia aún mayor, les decía, el empate fue un resultado más que positivo. Sobre todo si tenemos en cuenta que en esta instancia también los Andes contaba con ventaja deportiva. A poco de comenzado el partido, la jugada desagastizaba al por derecha, y el remate de Germán, no sé, que el arquero Miguel tapó en forma magistral. Llegaba al fondo Felipe, no sé que intentaba nuevamente amargarle la tarde a Banfield, Miguel que contenía los Andes, era mucho más que el taladro, ahí vemos un tiro del Cusca Arce, ahora la chilena de Gabriel Nasta, para que quede claro que los Andes fue mucho más que el equipo de Cachín Blanco. El palo le negaba el gol a Gabriel Nasta, en una de las muchas posibilidades que tuvo los Andes en el primer tiempo para irse en ventaja, pero también en el complemento las iba a tener el equipo de Jorge Ginarte, por ejemplo esta, que no puede definir Luis Darío Pérez. También va a tener otra, un cabezazo del Loco González en contra de su valla, que despejaron en la línea, y esta es la más clara, un centro de caiafa, la para de pecho Rubén Ferrer, Miguel le ahoga el grito al mil rayitas, los Andes se tendría que haber llevado los tres puntos del Florencio Sola. Aquí lo vemos de vuelta y nos hacemos mala sangre. Ferrer, cara a cara con Miguel, y el arquero de Banfield que esta vez ganó el duelo. Faltaba muy poco para terminar el partido, y los Andes perdían la posibilidad de llevarse los tres puntos del Florencio Sola, pero la revancha llegaría en 72 horas, porque al sábado siguiente se definía esta semifinal en el estadio Eduardo Gallardón. Roberto, ponele música a la batalla final. Otra vez, frente a frente, otra vez los Andes van fiel, pero este era el clásico del siglo, porque el que ganaba pasaba a la final del reducido, y el que perdía quedaba eliminado, y se quedaba en el fútbol del ascenso. El Gallardón fue el escenario, y después de mucho tiempo, los Andes se pudo dar el gusto de gritar triunfo en su cancha, frente al rival, de todos los tiempos. Y lo hizo con una sobriedad bárbara, y lo hizo con mucha justicia, primero con la vivada de Felipe de Zagastizábal, a lo largo de los cuatro partidos que los Andes jugó con Banfield, la debilidad del equipo verde y blanco, fueron los centros cruzados, al corazón del área. Así tiró nuevamente el centro Levato, así lo aprovechó Felipe de Zagastizábal, los Andes se ponía a ganar 1 a 0 en el clásico. Los Andes empezaba a meterse en la final del torneo reducido, a partir de este gol de Felipe de Zagastizábal, y más aún, con esta jugada, que iba a terminar con el segundo, de Rubén Darío Ferrer, quedaba sellada la clasificación, y Los Andes era finalista. Los Andes lo dejaba Banfield eliminado, Los Andes iba por el ascenso, ya era una realidad, Los Andes jugaría frente a Quilmes, la final por el segundo ascenso a primera división. El triunfo más soñado por todo el público Mil Rayitas, la gente festejó como nunca este triunfo frente a Banfield, porque el conjunto Mil Rayitas estaba en las definiciones importantes, y el conjunto de Banfield se iba también de vacaciones, junto con el equipo de Independiente Rivadavia, junto con Almagro Los Andes, seguía pasando escalones, se iba la gente para Banfield, lamentablemente hubo que lamentar nuevamente incidentes. Otra vez aquellos que no saben perder, otra vez los inadaptados de siempre, otra vez los violentos, ocupando un lugar donde no lo tienen que ocupar, y pagando el hincha, pagando el público, que solo vino a ver un gran espectáculo de fútbol. Lamentablemente el partido en el Gallardón no llegó a su fin, faltando dos minutos, el árbitro decidió la suspensión definitiva, y Los Andes pasó a las finales, otra vez ganándole a Banfield, en un partido que no terminó. Haber eliminado al clásico rival, le dio a Los Andes la facultad de jugar esta final, primera en Lomas de Zamora, bajo el agua, con muchísima gente, Los Andes se enfrentaba a Quilmes, por la revancha de aquel empate 3 a 3 en el Centenario, y el equipo Milrayita dejó bien en claro, sus argumentos para pelear por el ascenso. Un árbitro internacional para dirigir la primera final, como es Ángel Sánchez. Quilmes y Los Andes, nuevamente, frente a frente, ahora con un ascenso en juego, eran 180 minutos, Los Andes estaba en desventaja deportiva, pero a partir de este gol, de Rubén Darío Ferrer, a los 18 minutos del segundo tiempo, empezó a tener la ventaja a su favor. Con Jorge Ginarte mirándolo desde arriba de las cabinas, por esa suspensión que le dio el Tribunal de Disciplina, un Los Andes que era mejor que Quilmes por esos momentos, definía el primer gol del partido, Callafa la tocaba, Ferrer definía, Los Andes se ponía justamente en ventaja, ante un equipo de Quilmes, que quiso hacer pesar la ventaja deportiva, pero que no tuvo los argumentos suficientes, para que eso prevaleciera a lo largo de los 90 minutos. Y cuando restaban nada más que 5 minutos, la escapada del Galgo de Soti, tras ser habilitado magníficamente por Rubén Darío Ferrer, llegó al fondo, el centro atrás, y la presencia goleadora del Cuca, Juan Raúl Arce, para que Los Andes llevara a dos goles la ventaja. Dos para Los Andes, cero para Quilmes, la primera final, era mil rayitas. Porque el equipo de Ginarte, tuvo en claro que era lo que tenía que hacer, a lo largo de estos primeros 90 minutos, la corrida bárbara de Desoti, el centro, Lema que dudaba, daba un rebote, Carse empujándola con alma y vida, se mete adentro del arco, choca con la red, se le llena la cara de gol, Los Andes derrotaba 2 a 0 a Quilmes, y se quedaba más tranquilo para la final.